Os enseño mi último pedido de Shein. Estoy subiendo bastantes vídeos últimamente, así que te invito a que me sigas en YouTube y aquí en mi perfil también de TikTok. Y ahora sí, vamos a abrirlo juntos. Vamos a ver qué me ha llegado en esta ocasión. Tenemos esto, que es una bolsa. Os la voy a enseñar cómo se veía en la página web. Así se ve en la página web y así es cómo se recibe. Es una bolsa de maquillaje, os la voy a enseñar. Vamos a abrirla juntos. En la página vienen varios colores, yo la elegí en verde clarito. Y tengo que decir que me gusta bastante porque trae doble cremallera, el tejido es como impermeable y trae como otro bolso interior para guardar brochas y maquillaje. Sí que es verdad que el material que viene dentro no me gusta demasiado. Parece que se vaya a estropear. Bueno, de hecho, las costuras no vienen muy bien hechas. Y aquí tienes una idea de cómo puedes organizar esta bolsa de maquillaje. Me gusta que trae también solapa para las brochas, así no se mancha el resto de productos. Trae un velcro interior para enganchar las dos bolsas. Y esta sería un poco la profundidad de la bolsa en sí. Pero bueno, para viajar creo que es bastante práctica esta bolsa de maquillaje. Y bueno, estoy bastante contenta. Lo siguiente que me ha llegado han sido estas pegatinas. Que os las voy a enseñar cómo se ven. Que se ven así. Más o menos. Vienen como de diferentes colores en tonos pastel. Y me gusta muchísimo la tipografía que traen. Os las voy a enseñar mejor en imagen. Vienen 46 pegatinas y se ven así. También me ha llegado este mini aguacate. Que os voy a enseñar para qué lo voy a utilizar. Y es que esta cosita de aquí no solo va a servir para diferenciar los cables. Sino también para protegerlos del uso y del desgaste. Así que me va a venir muy bien. Y ya por último. Esto que lo he comprado ya en otra ocasión. Pero lo he vuelto a comprar. Que es una pieza de silicona en espiral. Para ajustar el tamaño de los anillos. El grosor de los anillos a tu dedo. Así que. Si tenéis problemas muchas veces. En que en verano o en invierno. Se os escapan los anillos. Esto viene muy bien. Bueno. Eso ha sido todo lo que he comprado en esta ocasión. Espero que os haya gustado. Y que os haya dado algunas ideas. Y bueno. Tengas muy buena semana.